Mi nombre es Juan Pablo Almedo, chileno. Me ha tocado participar en diversos casos de defensa de derechos humanos ante el sistema interamericano de protección, como son la última atentación de Cristo y el caso Rod Reyes. Además fui el primer presidente del Consejo de la Transparencia en Chile. Ciertamente la protección de datos personales irrumpe fuertemente en nuestra región durante los últimos años. Y preocupa particularmente en su protección las nuevas normas sobre seguridad que se están implementando durante estos últimos tiempos en diversos países de la región. Las policías por cierto requieren para su trabajo información relevante y que puedan tener acceso a los datos, pero ello no puede ser en un perjuicio total y en un mato de defensión respecto de los derechos de la persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!